Yay, 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 chicos, ¿cómo están? Yo estoy mareada, pero no me va a detener nada, vamos a aspirarnos, ¿no? ¿La cárcel, la campana? Sí, 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 ¡túmala! Hoy vamos a seguir con una cuarta o tercera parte, bueno, cuarta parte, chicos, de los personajes en canto. ¿Por qué, chicos? ¿Por qué? Porque vamos a jugar con una tercera o cuarta parte. ¿A qué, chicos? Porque ayer subí una parte, pero no me gustó, chicos, no me gustó porque la hice en Tom y la odié, chicos, y a muchos de ustedes tampoco les gustó, pero muchas gracias por estar ahí, todos modos, conmigo, chicos, los amo. Hoy vamos a hacer el personaje de Peppa. No, Peppa no, chicos, Peppa Pig, no. Peppa Madrigal, chicos, la de un canto. Ella tiene un vestido mostaza, amarillo mostaza, o lo que sea, chicos, lo que sea. Pero creo que no voy a encontrar un vestido mostaza. Por favor, quiero mostaza para mis panes. Vale, chicos, no encontramos vestido mostaza. ¿Este será mostaza? No, chicos, no tenemos mostaza. Por favor, dame mostaza, Ángela. Tenemos uno, amarillo, chicos. Se mira bonito, pero vamos a buscar una falda y un vestido, a ver si podemos, digo, una falda y... Y es que no pude ni encontrar la mona derecha, chicos. La verdad es que no pude ni encontrar la mona para fijarme cómo es su vestido. Pero tenemos un vestido, una falda así larga y se parece, así que vamos a ir por la blusa. Vamos a ver si tenemos una blusa, blusa bonita, color mostaza. ¿Por qué digo mostaza? Porque este es color mostaza, chicos. No es amarillo, es como mostaza. El amarillo es como este que está aquí. El de la camisa que tenemos ahí. Y este no. Chicos, no olviden dejar su like y mucho apoyo si quieren una cuarta parte en Ángela de nuevo de este hermoso... De estos personajes hermosos de encanto, chicos. Yo sé que están súper, súper lindos. Que la película estaba súper, súper, hiper chila. Pero no sé si ustedes se aburren de que la suba o que no la suba. No, no me gustó, no me gustan, no me gustan. ¿Tendremos mostaza de esta? Chicos, aquí tenemos una mostaza, pero no se parece nada al vestido, Rubik. No inventen. Eh, ¿qué podría hacer para que parezca, chicos? ¡Wow! Tenemos esta, chicos. Y yo creo que con esta se parece un poco más. ¿Y si busco otra falda? Tal vez tenga una falda más linda de color mostaza. ¡Uy, esta! ¡Pero no es mostaza! ¡Pero me gusta, chicos! ¡Me gusta cómo se mira! Así floreada le da más vida. Y ella tiene unos zapatitos. Apenas los alcanzó a ver, chicos. La verdad, porque la imagen está súper chiquita. De este color, pero como mostaza. Pero es muy difícil encontrar mostaza. Vamos a ver si los trenzados que tenemos por aquí son de mostaza, chicos. ¡Eso! ¡Sí! Encontramos unos cafés que le dan como un tono... ¡Uh! ¡Esto, chicos! ¡Esto! ¡Sí! ¡Qué felicidad! Ahora solo nos falta... Ella es blanca, chicos. Ella sí es como medio blanca, medio rosa. Así que la vamos a dejar del color blanco de Ángela. Sí, chicos. Dejamos el color blanco de Ángela. Y ella tiene como una tiara en su cabeza. Que está muy, muy bonita, chicos. Vamos a ver si tenemos una parecida aquí. ¡No! No tenemos ninguna tiara, chicos. ¿Cómo puede ser eso? Si no tengo, me dan permiso de dejar la otra, chicos. También podremos hacer... Esto, chicos. De dejarle la tiara, pero... Esta tiara que tenemos aquí. A ver. Sí, chicos. Creo que le voy a dejar este. Y el cabello. Ella tiene una trenza y lo tiene rizado. Así que vamos a ver su cabello. Ella tiene los ojos como verdes, chicos. O no sé, porque no le alcanzo a ver. Dejé un poco otra imagen. Sí, chicos. Ella tiene los ojos verdes. Acuérdenme. Eh... Una cola, una trenza... ¿Dónde tendremos una trenza, chicos? Aquí tenemos un cabello que es así trenzado, chicos. No tengo cabellos así chinos como el de ella, pero tenemos un cabello así trenzado. Lo que no sé, chicos, es si dejarle el cabello bueno, así café, o... Dejárselo café, chicos, como los demás. Porque ella lo tiene medio naranja y la verdad es que naranja no existe en esta cosa, no pasa que esto. Si hubiera estado así como el del medio, a lo mejor lo dejaba, chicos. Pero igual voy a seguir buscando para ver si encontramos. Pero creo que no voy a encontrar, chicos, porque es el único que se parece y el único color también, chicos. Eh... Tenemos este, pero esto es una cola. Pero... Se parece, ¿verdad? ¿Vos sabés qué creen, chicos? ¿Cuál se parece más? ¿Y cuál se parece menos? Eh... Vamos a pintarla, chicos, porque ella sí tiene maquillaje. Tiene sus pestañas negras. Eh... Tiene como rubor en los ojos verdes. Eh... No me había visto. No la había visto, chicos. No la había visto. Así que vamos a ponerle como un poquito de verde. Oh, esto es amarillo, chicos. Esto es amarillo. Vamos a ver si encontramos uno verde por aquí, chicos. ¿Por qué necesitamos unos verdes? Yo sé, chicos, que me han estado preguntando mucho que si esta es mi verdadera voz. Chicos. Que si les digo cuál es mi verdadera voz, por su vida nunca me vuelven a hablar. Nunca, 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 nunca me vuelven a buscar, chicos. Así que no les voy a decir cuál es mi verdadera voz. No sé si ustedes saben, pero yo soy muy fan de una chica que ha estado subiendo canciones muy, muy en tendencia. Y soy de esas de las que cantan a todo vapor por toda la casa. Aunque me dicen, ya cállatala. Y yo, no. Así es que gritando. Si quieren saber cómo canto, chicos, vayan a mi TikTok que se llama Angelito20AR. Casi no tengo suscriptores, chicos, pero si quieren saber cómo canto, pueden ir ahí, chicos. Pueden ir ahí y conocer cómo es mi vida en realidad. Porque soy un poco locochona, chicos. Soy un poco locochona. Me faltan, chicos, los ojos verdes. Y ya no sé si estoy haciendo bien esto. Pero sí me faltan los ojos verdes. Creo que es lo único, chicos. Es lo único que me faltaba, los ojos verdes. Y así nos ha quedado el personaje de Peppa. ¡Ay, te caíste! ¡Ah, faltan los chapetes, chicos! Faltan los chapetes, chapetes, chapetes. Vamos a pintarse las rostitas para que se mire bonita. Eh, chicos, nos ha quedado súper genial el personaje de Peppa, chicos. Eh, Peppa Madrigal. ¿La mamá de quién, chicos? La mamá de Dolores, Camilo y Antonio. Eh, ¿quién más? ¿Quién más? Se me olvida alguien más. Eh, chicos, ahora vamos a hacer a su esposo. Sí, acompáñenme a ver cómo podemos hacer el personaje de su esposo. La vas a convertir en mujer. Ja, ja, ja. Bueno, pues vamos a listar para hacer el personaje de Feliz, chicos. ¿Por qué digo Feliz? Eh, ¿por qué? Porque va a ser hombre, chicos. Y va a ser Feliza. Va a ser Feliza ahora porque yo la voy a convertir en Feliza. Eh, para empezar, chicos. Feliza o Feliz tiene, eh, una camisa igual que la de su esposa. Una camisa igual que la de su esposa, pero de botones. Creo que le vamos a dejar esta, chicos. O si no, le voy a poner otra para que no se parezca a la que ya teníamos anteriormente. Vamos a dejarle una chaquetita con esto, chicos. Para que se mire un poco diferente a los otros personajes que ya he estado haciendo. Eh, y no se mire igual. Vamos a buscar un pantalón así amarillo. Pero, pero esto está al revés, chicos. El pantalón debería ser el color de la camisa y la camisa debería ser el color del pantalón. Que me cargue el payaso y los chatos, Slimey, chicos. Porque, eh, no entiendo cómo estoy de revuelta por todas partes yo. No voy a encontrar nunca jamás un pantalón café mostaza. Ya lo he estado buscando mucho, chicos. Y no lo encuentro porque en anteriores videos ya lo he buscado. Así que mejor me quedo con este en color amarillo. Sí, chicos. Y voy a buscar una camisa amarilla, pero más clara. Eh, como clara de huevo. Ok, chicos. Vamos a dejarle esa amarilla porque es la que más se parece. Y no puedo hacer nada más porque ya no tenemos ropa, chicos. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser que la actualización de Ángela no haya ropa? Más ropa. Necesitamos más ropa para los personajes, chicos. Eh, ya me callo, pues. Eh, él es moreno, chicos. Por lo tanto, estaremos usando el personaje este café que tenemos. Para hacerlo moreno, moreno, moreno. Eh, a él le faltan unos zapatos, chicos. Le faltan sus zapatos de color carne. ¿Por qué? Pues son muy famosos. Y lo que me he estado dando cuenta, chicos, es que todas las chicas y chicos tienen el mismo tipo de zapatos. Solo les cambia el color. Sí, chicos. Solo les cambia el color. En toda la película yo me he estado dando cuenta de eso, chicos. No sé si ustedes se han dado cuenta que parece que usan los mismos zapatos. Los vendieron por Mario Oreo. Eh, vale. Y los dos esposos de Pepe Pedrigal están vestidos totalmente igual. No inventen. Hasta el mismo color y todo el show. Eh, quién sabe. Pero bueno, son pareja, chicos. Se visten igual como enamorados. Como enamorados a pesar de que tienen tres hijos. Eh, chicos. Creo que esto es más fácil, pero necesito quitarme el cabello. Necesito quedarme pelona. Pelona, 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 pelona. Él tiene su cabello, eh... Rayo, señorito. Te vas a ver bien raro. Él tiene su cabello así, chicos, y bien peinadito. Y los ojos los tiene cafés. Chicos, ya casi acabamos. Este personaje es el Flash rápido. No entiendo por qué, pero casi no me tardo con los personajes de los chicos. Creo que porque no llevan paquillaje. Eh, ahora hay que quitarle la tiara porque va a parecer mujer. Cuando llegue a su casa va a decir, ¿Pero qué haces con esa tiara? Le va a decir, papá. Y él le va a decir, No, pues, por ahí me la postieron. ¿A por qué no me vino papá chonco? Eh, chicos, creo que ya hemos acabado. Sí, deja tu like si te ha gustado este video. O este enlace de cuarta parte, chicos. Recreando la pareja más adorable, más cachichonga. Me encanta, chicos. Porque me falta otra pareja, chicos. Me falta otra pareja. Así que si quieres otra parte, déjame muchos likes, mucho amor. Y no olvides comentarme cuál es tu pareja favorita. O cuál es tu personaje favorito si no lo he puesto. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Te quiero mucho. Muchos saluditos. Adiós. Adiós.